La red prestacional de salud de La Payeque confirmó que a las 9 de la mañana aproximadamente Jainer Moisés Pinedo Vargas, de 34 años, más conocido como el ingeniero Bailarín, que permanecía internado desde el pasado 21 de julio en el hospital Almanzor Aguinaga, Asenjo de E-Salud, falleció tras contraer dengue, luego que se complicó con un mal respiratorio. Recordemos que su madre, quien diálogo para medios nacionales, le diagnosticaron derrame pleural, es decir, acumulación de líquido en los pulmones, el cual se complicó con un cuadro de dengue previo. El ingeniero Bailarín, recordemos, se hizo famoso tras sus pasos curiosos durante el baile de una conocida canción de un grupo musical de Iquitos. Así es la información que tenemos desde Lambayeque, sobre el deceso de este conocido tiktoker, influencer, el ingeniero Bailarín.